¡Adiós! 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 El hombre que aguanta cuerno No puede pisar cacajo Porque los cuernos lo tienen Yo se arriba con los de arriba pa' abajo Porque los cuernos lo tienen Con los de arriba pa' abajo No hay carretera sin puente Ni puente sin balas de ella Toda la mujer chiflera, John Se le hinchala Toda la mujer chiflera Se le hinchala ¿Tú sabes lo que se le hincha a ella, Nebri? ¿Tú sabes? Bueno, sí ¿Y tú? ¿Sabes? Se le hincha todo El to, 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 se le hincha todo La que quiera se puede ir conmigo La que quiera se puede ir conmigo Muchas gracias, le queremos mucho, domingo tras domingo, esta es nuestra casa de los domingos, 5 de la tarde, venga temprano a que no le cuente, a casa llena, muchas mujeres, con poca ropa a veces, temprano, le queremos mucho Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya, y ya